Buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en esta sesión número 21 de la Comisión de Cultura. Y última. Y última. Así es. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Le voy a pedir a mis compañeros, un espacio por el tomatista. Sí, le quedan. Sonia Alejandra, 10 niños. Presidente. Rosa Adriana Reynoso, Alejandra. Aurora Gutiérrez Casillas. Sí, sí. Gustavo González, presente. Roberto Benegas, Iñez. Regresar un público que nos encontrarán los cinco e integrantes de esta función por el otro de hoy. Muy bien, muchas gracias. ¿Todos tienen nombre también? Sí, claro. Muy bien. Sí, claro. Voy a leer la orden del día, verificación del formio y declaración de apertura, propósito de la orden del día de esta situación y unidad de los asistentes. Número 4 solicitud realizada por el ciudadano de la ONU para poder pagar los tres juegos de actividades culturales para poder pagar los tres talleres de la la gente, porque en los últimos 10 meses se ocurre en el 13 de diciembre de 2018. Número 5, Juntos Varios y Número 6, Juntos Varios, ¿están de acuerdo con el orden del día? Gracias. Bien, esta solicitud de parte del Jefe de Arte y Cultura de Alejandro responde a una solicitud por su parte de la Secretaría de Cultura del Estado. Bueno, ustedes recordarán que hicimos un convenio con la Secretaría de Cultura para que nos pasara un subsidio para el pago de los maestros de los talleres que se dan tanto en la Casa de la Cultura como en las diferentes delegaciones y en las colonias. Sin embargo, nos están pidiendo la certeza, nosotros les demos la certeza de que ese dinero se va a ejecutar en lo mismo, a pagarles a los maestros en los meses de octubre, noviembre y diciembre. O sea, que la partida no se va a ir a desviar a estos soldados, sino que se respete y se aseche con el cambio de administración y que se ejecute para el proyecto creado. Entonces, están pidiendo un proceso de acuerdo en el proceso de dictamiento, no solo eso. Y me llevo un desafío así, porque en este caso tenemos un curso donde se deben dejar acuerdos con cartel interventivo, donde ese dinero, o sea, todos los dineros que queden son para lo que llegan, pero hay los que son simplemente formales para que... Y ya saben que todas las elecciones no se pueden hacer acuerdos con el sitio que se ponen aquí. Yo prefiero, si me hacen interés, ellos ya tienen una certeza de que se van a invertir el dinero con los fines que establece el programa, en este caso, el programa. Y si no lo haces, no ocurra que llevas talleres, no ocurra que maestros, etc. Y el siguiente ejercicio no se van a realizar el apoyo. Está como de más, pero recibe la certeza. Ahí yo le cierre la certeza. Yo creo, no pienso que lo hacen en este momento también por el cambio de administración estatal. Puede ser. Pues me quiero suponer que es una razón. Sí, pero si no la están solicitando, que lo sentemos como un punto de acuerdo en el tiempo del ayuntamiento. Sí, para dar esa certeza de que se va a... O sea, de hecho, nosotros cuando... Pero eso viene incluido en el convenio. En el convenio. En el convenio que está en un convenio aprobado. Sí. De hecho, les voy a leer cómo quedó el convenio. O sea, el acuerdo de ayuntamiento que nosotros aprobamos el 21 de febrero del 2018. O sea, acordamos establecer este convenio con la Secretaría de la Cultura. Pero, en el ejercicio C, en el ejercicio C, le voy a leer cómo que lo insiste usted. Dice, resguardar en la cuenta basada en el curso para el pago de instructores del programa Fondo de Talleres para la Casa de la Cultura, el remanente al ejercicio de la elección de octubre y diciembre del actual. Especificando la Secretaría de Cultura, por escrito, en punto de acuerdo de sesión de ayuntamiento en el mes de septiembre. Anexando copia del estado de cuenta, con el saldo a pagarles y copia de la elección número 1 a la organización de talleres. O sea, no se estaban, desde entonces, combinando a hacerlo en esta fecha, ¿sí? En septiembre. Entonces, pues yo estoy atendiendo este punto, que como dicen, con la pregunta no hace daño, pues aunque ya es un acuerdo de ayuntamiento, que dinero es expresamente para eso, que la cuenta, aquí está la cuenta, ya tenemos toda la comunicación que nos están pidiendo, los talleres que se dan, el estado de cuenta, en donde están depositados el dinero, el saldo que existe, pero bueno, los van solicitando y los estamos atendiendo. Entonces, pues, como están de acuerdo en que los argentinos como punto de acuerdo, en que ese dinero es exclusivo para el pago de talleres, ¿sí? Para que los argentinos, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Entonces, sobre todo que nuestro compañero, este, regidor, asumirá en la Comisión de Cultura, pues ahí es lo que le tocará, le tocará observar que sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es que, bueno, me quedé en la parte donde decías, Norberto, que pues esto ya está destinado a eso, pero yo entiendo que es como para asegurar esto, porque muchas veces me está destinado a algo, la licita y se va a hacer para nosotros. Así es. Entonces. Sí, y yo les leía que en el punto de acuerdo... Pero sí, mira. Sí, en la sesión de ayuntamiento, este... Ah, pues tú vas a tener la Concesión de Cultura. Sí, de la Concesión de Cultura. Ah, ¿cuál es el punto de acuerdo? Sí, es el punto de acuerdo que en la sesión de ayuntamiento que tuvimos el 21 de febrero del 2018, uno de los puntos de acuerdo fue resguardar en una cuenta bancaria el dinero designado para eso, pero además sacar, dice, especificando, dice, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, del actual especificando a la Secretaría de Cultura por escrito, en un punto de acuerdo de sesión de ayuntamiento en el mes de septiembre. O sea, nosotros quedamos en este mes sacar un punto de acuerdo sobre ese dinero que se respeta para el pago de los precios de los talleres y pues lo tenemos que cumplir, ¿verdad? Los acuerdos por los que se presentan, ¿te acuerdas? Entonces, este, les quedo... ¿Es que estaba ocupada? Sí, me acuerda, ¿se acuerda? ¿Tenés acuerdos para...? No, ¿por qué? A ver, Jaime. Lo tenía yo, después de ser que yo tenía que hablar. Entonces, este, bueno, pues... ¿Ya, perdón, les pido levantar la mano? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Ya? ¿Algún punto barrio? ¿Algún no tenía algo? ¿Cómo era el festejo, la cultura de la comisión del futuro? ¿Festejo, la cultura de la comisión? Entonces, estamos en una manifestación. ¿Estamos en la manifestación? Ah, sí, ya estamos en la manifestación. ¿Se nos va a hacer una vez? ¿Se nos va a hacer una vez? Ah, ya está. Ya nos volvieron. Pues, si no hay ningún otro punto barrio, pues damos por terminada. La última sesión de la Comisión de Cultura, no sin antes agradecerles la buena disposición que tuvieron y, bueno, el hecho de que me ayudaran a que esto saliera adelante de una manera muy positiva. Muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades!